Muy buenos días, bienvenidos a Los Siete Locos. Y seguimos en plena feria del libro, llena de gente, llena de movimiento. Mucha repercusión tuvo la nota en el programa de Los Siete Locos la semana pasada con Guillermo Sacomano. Entonces vamos a seguir discutiendo un poco, no ya por supuesto el discurso de Sacomano, sino la feria. Lo bueno y lo malo, lo que pasó en estos días y sigue pasando porque la feria sigue hasta el lunes. Ese fenómeno sociológico impresionante que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires que es la feria del libro. La cantidad de gente, la cantidad de gente que recorre los pasillos, que va a los actos, que se interesa por los libros. Nos muestra nuestra mejor parte me parece en ese sentido, esa idea de país culto, de país lector que nos queda pese a todo. Creo que sí y la feria también es un negocio como dice Sacomano, pero también refleja todas estas cosas. Bueno, tenemos varias personas referentes del mundo del libro, editores, especialistas académicos, escritoras. Hay una escritora que además es directiva en la Unión de Escritores y Escritores de la Argentina. Vamos a hablar un poco con ellos de lo que significa la feria del libro, pero vamos a empezar el programa con un importantísimo autor extranjero que nos visitó. No hubo muchas visitas internacionales este año, pocas diría. Y este seguramente, el que tenemos hoy en el programa, es seguramente de los más importantes. Ahí lo presentamos y charlamos con él. Ya se fue, pero grabamos esta nota en la semana. Ahí va. Javier Cercas nació en España en 1962. Escritor, traductor y periodista. Es autor, entre otros títulos, de Soldados de Salamina, Anatomía de un Instante, El Impostor, El Monarca de las Sombras y Terra Alta. El Castillo de Barbazul es su última novela publicada. Bueno, acá lo tengo, El Castillo de Barbazul. El último libro de Javier Cercas que está con nosotros. Y me estaba acordando, Javier, la última vez que estuviste acá en Los Siete Locos, que fue antes de la pandemia, con tu libro, El Monarca de las Sombras. Y ahí sorprendiste, a mí por lo menos desde acá, me sorprendiste porque hubo un vuelco en tu literatura. Me habías dicho que El Monarca de las Sombras y toda tu literatura, Soldados de Salamina, Anatomía de un Instante, era antipolicial. Y después vienen las novelas policiales. Contame un poco. ¿Cómo se produjo este cambio? También son antipoliciales. Claro, también son antipoliciales en cierto sentido. No, es verdad, estoy de acuerdo conmigo mismo con lo que dije aquel día. En el sentido, en el fondo yo siempre he escrito novelas policiales, digamos, peculiares. En todas había un enigma y alguien que intentaba descifrar ese enigma. ¿En tus libros anteriores? ¿Anteriores? Todos, todos. Y todos los que a mí me importan. Siempre había una pregunta, ¿no es cierto? Eso, exactamente. Una pregunta, para mí escribir una novela es eso, formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible. Y buscar la respuesta hasta que te das cuenta de que no hay respuesta. O que la respuesta al menos no es clara, unívoca, taxativa. Las respuestas de los novelistas, de las novelas, siempre son ambiguas, complejas, contradictorias. En el fondo la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta, la propia pregunta, el propio libro. Bueno, entonces, en este sentido estas novelas también lo son. Aquí tampoco hay respuestas claras. Hay respuestas que parecen claras y que después resulta que no lo son. Yo, ¿sabes lo que me pasa, Cristina? Que después de ese libro con el que conversé contigo aquí, Madaca, las sombras, tú sabes que es un libro muy importante para mí porque tenía relación con mi familia, es el libro que siempre quise escribir. Lo hablamos acá en el programa. Claro. Contabas de tu familia franquista, de un tío franquista. Exactamente. Que muere en la guerra serrita. En combate, en la batalla del Ebro. En la batalla del Ebro, Madaca. Eso es. Entonces, ese libro era muy importante para mí. Y cuando lo terminé, sentí algo que nunca había sentido. Sentí que ahí terminaba algo. Que ahí, que ese era el final de una etapa. Que había empezado... Tendré vos un poquito, porque para mí esa etapa fue interesantísima, anatomía. Ojalá. Vos te involucrabas, aparecías dentro de las novelas. Sí. No sé si como personaje, reflexionando sobre todo lo que estabas contando, ¿cierto? Eras parte de la estructura de la novela. A veces ocurría eso, por ejemplo, en Soldados de Salamina, en El impostor, ¿es verdad? En Anatomía Unistante también. Ahí no había involucración. Ahí no... Y solo aparecía el final, pero es verdad que era muy importante. Pero sí. Tienes razón. Sí, digamos que tenían algo de eso que ahora llaman autoficción. Solo que cuando yo escribía Soldados de Salamina, en el año 2001, la palabra ni siquiera existía. Hoy parece que todo es autoficción. Yo creo que fuiste el primero, Javier. No lo sé si fuiste el primero. Lo que sí sé es que esa palabra simplemente no existía. No había... Ni el género por ahí, ¿eh? Que yo sepa tampoco. Aunque, bueno, podríamos remontarnos a la historia que se lleva al libro de Buen Amor. Ahora hay grandes autores, ¿no? Ahora todos parece autoficción. Alguien me ha dicho... Ahora quién no escribe autoficción. Eso es. ¿Quién que es no escribe autoficción? Alguien me ha dicho, no, lo que quisiste es... Ya como todo el mundo escribe autoficción, ahora tú, para provocar, no la escribes. Claro, basta. A lo mejor hay algo de eso. Hay algo de, bueno, hay mucha gente dedicándose ya a esto. Voy a hacer yo otra cosa. No, había una... Eso en parte, pero seguramente influyó. Pero había algo más importante. Y es que yo quería, por usar una palabra propia de la... Que es una autoayuda, ¿verdad? Quería reinventarme. Yo, cuando acabé ese libro, sentí que corría el peor de los peligros que puede correr un escritor. A cierta altura de su trayectoria. Y sobre todo si las cosas te han ido mínimamente bien. Y es el peligro de repetirte. De convertirte en un imitador de ti mismo. Cuando un escritor hace eso, está muerto. Ya, ¿por qué? Porque no puede decir cosas nuevas. Ya te pueden dar cinco premios Nobel. Me da lo mismo. Ese escritor está muerto. Entonces, por eso, porque no puede hacer cosas nuevas, no puede... Entonces, yo lo que intenté fue eso. De algún modo me rebelé contra mí mismo y busqué cosas distintas. Tú me dirás, pero Javier, si esos libros te fueron muy bien y me convirtieron en un escritor profesional y todo eso. Sí, es verdad. ¿Era un riesgo hacer otra cosa? Sí, es verdad. Pero un escritor que no corre riesgos no es un escritor. Es un escribano. Te criticaron mucho. Yo leí notas en España, te criticaron por esto. Ganaste el Premio Planeta, un cambio editorial. Pasaron una serie de cosas y te criticaron. Por todo te critican. A mí me han criticado por todo. No te perdonan nada. No, pero es normal. No, no, no. No, o sea, tú tienes que aceptar todo y no pasa nada. Sí, además cuando ganas el Premio Planeta te conviertes en sospechoso de todo. Me da igual. Bueno, me da igual. No, preferiría que la gente... Sí, la primera, digamos, la primera novela de la trilogía fue recibida con gran recelo. De real. Por la crítica, sí. Y luego, ¿sabes lo que pasa, Cristina? Que esto también me lo han dicho a veces, sobre todo fuera de España, donde estas novelas han sido muy bien acogidas. No, y en España también. No había el prejuicio del planeta y todas estas cosas. Estas novelas van contra algunos prejuicios, es verdad. Alguien me ha dicho que era fuera de España, sobre todo, me lo han dicho mucho, que era una forma de provocación. No era consciente, no era una forma de provocación consciente. Por ejemplo, escribir lo que parece una novela policial. Porque te he dicho antes que mis novelas parecían... Eran policiales todas, en cierto sentido. Pero claro, aquí estamos ante una novela protagonizada por un policía. Había un enigma siempre, eso es verdad. Sí, pero aquí ya estamos ante un policía en las primeras dos novelas y ante un asesinato en la primera. No, por supuesto. Entonces, digamos que... Cambio grande. Claro, la atmósfera policial era más visible. Y todavía, increíblemente, hay gente, Cristina, esto a mí me asombra, sobre todo críticos, como tú sabes muy bien, que creen que el género policial es un género menor. Bueno, pues eso ya no se discute más. Pero parece que sí, que hay gente que sí, que existe todavía este prejuicio. Claro, quien dice eso, sobre todo, claro, tú sois argentinos, claro. Borges fue el primero que... En la Argentina no creo que nadie diga una conciencia. Me alegro, claro, porque Argentina es un país civilizado. Pero por ahí... Depende. Bueno, por lo menos literariamente. No, hay lugares donde todavía existe ese prejuicio. Claro, es algo asombroso. Quien dice eso no sabe lo que es la literatura. Pero además, bueno, yo pienso más que Montalbán, por ejemplo. Borges mismo, Shasha. No, pero hablando de los españoles, digo. Sí, pero... Grandes escritores. Existe ese prejuicio. Existe ese prejuicio. O sea, estoy pensando Shasha, por ejemplo, en Italia. Sí, por supuesto. Un gran escritor, pero todavía en Italia no aceptan que escribía novelas policiales, porque suena como a un género menor. Y todo el mundo que sabe lo que es la literatura sabe que no existen los géneros menores o mayores. En Italia tienen a Montalbán o nada menos, a Montalbán o Montalbán. Sí, no es tan bueno como Shasha, en mi opinión. Pero bueno, pero... No existen géneros mayores o menores, existen formas mayores o menores de usar los géneros. O sea, la tragedia, claro que tiene gente buenísima, a Sófocles y a Shakespeare, yo que sé, pero tiene una cantidad de basura monumental. Con el relato policial o con la... Pasa lo mismo. ¿Y por qué quisiste hacer policiales, Javier? Es que no lo quise, surgió así. ¿Surgió? Sí, es decir, es literalmente así. Yo lo único que pretendo, yo creo que solo hay dos tipos de literatura, la buena y la mala. Todo lo demás es verborrea, palabrería, pseudo intelectual. Entonces yo intento escribir, en cada caso, lo que intento es escribir la mejor novela posible. Eso es todo mi propósito. Absolutamente nada más. Y me da un trabajo enorme. Entonces, nunca pretendí escribir una novela policial. Lo que ocurrió es que en un momento determinado yo vi, literalmente, o entreví a un personaje, que es el personaje principal de estas tres novelas, que es Melchor Marín, y me puse a escribir sobre él. Era un personaje lleno de furia, lleno de oscuridad, lleno de dolor, lleno de deseos de venganza, un montón de cosas que yo no sabía entonces, pero las tenía dentro de mí mismo, por circunstancias diversas, y empecé a escribir sobre él. Y en un momento determinado, pero cuando ya llevaba tiempo escribiendo, me dije, este tipo solo puede ser policía. Solo puede ser policía. Seguramente porque el tema central, en el fondo de estas tres novelas, es la ley, la justicia, y me dije, solo puede ser policía. Lo cual, Cristina, era un problema gravísimo para mí. Porque yo no sabía cómo funciona la policía. No tenía ni idea, y tuve que meterme en un lío, pero bueno. Claro, averiguar un poco de qué se trata. Mucho, mucho. Investigar, por supuesto. Y es muy complejo, porque los procedimientos policiales son muy complejos. Pero recién decías una cosa muy interesante, que es lo que plantean estas novelas es el tema de la justicia por mano propia y el descreimiento en la justicia. Totalmente. Ese es el tema central. Es decir, te decía que para mí escribir una novela lo era antes y sigue siendo ahora. Sigue siendo la hora, es formular una pregunta compleja de la manera más compleja posible y no contestarla. La pregunta central que formulan estas tres novelas, para mí estas son tres novelas distintas y un solo libro verdadero. Eso es así que defino yo esta trilogía. Tres novelas distintas y un solo libro verdadero. O sea, son tres novelas que se pueden leer autónomamente. Sí. Tú puedes leer la última sin haber leído ninguna de las dos. Pero están relacionadas. Claro. La historia de Melchor, por ejemplo. Exacto. Ese es el centro. Al final conforman una sola novela. Claro. Y lo que demuestra que conforman una sola novela, o una de las cosas que lo demuestra, es que la pregunta que formulan las tres es la misma. Y es esa. Se podía formular así. ¿Es legítima la venganza cuando la justicia no nos hace justicia? O sea, ¿es legítimo tomarse la justicia por su mano, por tu mano, cuando los tribunales, cuando los jueces no te satisfacen, no te dan la razón, cuando se ha cometido una justicia? Es legítimo. Tú me estás mirando con cara de decir, este hombre está loco. Y estoy loco. Bueno, solo hay las novelas, además. No. La respuesta, Cristina, es muy sencilla. Las personas que nos están escuchando saben que no es legítimo en la realidad. Como dice un viejo policía en Terra Alta, quien no respeta las formas de la justicia, al menos en un Estado democrático, quien no respeta las formas de la justicia, no respeta la justicia. Uno no puede andar por ahí tomándose la justicia por su mano. Eso es imposible. Ojo, pero eso ocurre en la realidad. En la ficción, en la literatura, las cosas son muy distintas, afortunadamente. Mira, Cristina, yo creo, no creo, estoy seguro que la literatura, antes que nada, es un placer, como el sexo. Pero también es una forma de conocimiento, como el sexo. Por eso cuando alguien me dice que no le gusta leer, lo único que se me ocurre es darle el pésame o acompañarla del sentimiento. Está bien de hacer un programa de televisión. Pero la forma de conocimiento de la literatura no es la forma de conocimiento del periodismo o de la ciencia o de la historia. En cierto sentido, es lo contrario. Lo que hace la literatura, lo que hacen las novelas, lo que deben hacer es poner en cuestión nuestras certezas más arraigadas, sacarnos de nuestras casillas, provocarnos, obligarnos a, como se dice ahora, empatizar con actitudes, con personas, con ideologías, de las cuales abominamos o con las que no convulgamos en la vida cotidiana. Eso es lo que hace realmente la literatura. La gran literatura lo he hecho desde siempre. Tú miras, tú ves Ricardo III de Shakespeare, protagonizado por el monstruo más monstruoso de la literatura universal y de repente te pones de su lado. Uno con esta gente está deseando que le salga bien. Claro, aquí en estas novelas... Uno nos acompaña en la verdad. Claro, en estas novelas tú estás del lado, totalmente del lado de alguien como Melchor Marín, que es un hombre lleno de oscuridad pero también lleno de luz y que hace unas cosas que en la vida cotidiana no aceptaríamos. Y sin embargo, el lector, yo quiero que el lector esté del lado. Y creo que el lector está sin duda y le pasa, no vamos a contar la novela, pero le pasa algo realmente muy brutal, muy brutal, con una hija. Así es. Y recurre a la justicia y están todos comprados por un magnate y bueno, no hay manera de avanzar con esto. Así es. Y ahí vienen otras ideas. Claro, y eso ocurre aquí y ocurre en todas estas novelas. Es decir, vemos como alguien ha cometido verdaderas barbaridades, no solo Melchor sino otros, pero yo no lo juzgo. Yo le digo al lector, ¿tú qué opinas de esto? Pasa esto. Pasa esto, esto es lo que hay. Pasa esto. La realidad es así de compleja, ¿qué harías tú? Se van concatenando, podríamos decir, las novelas porque la historia que sucede en esta, la mujer de Melchor, yo quiero tirar algunos datos sin contar mucho, la mujer de Melchor, su nueva pareja, está relacionada con el crimen de la primera novela, que matan a sus padres. Exacto. ¿Es cierto? Claro. Sí, eso es lo que ocurre, por eso digo que al final es toda una novela. En el fondo estas novelas, estas tres novelas, quieren recuperar la respiración de las grandes novelas del siglo XIX que ama, que adora Melchor Marín. Esas novelas en las que... Los Miserables. Claro, Los Miserables es como la novela fetiche. Entonces esas novelas en las que te sumergías y se convertían en un mundo, ¿verdad? Y te hacías amigo o enemigo de los personajes y convivías con ellos y se creaba eso, un mundo de relaciones entre ellos. Es un poco lo que estas novelas ojalá creen. Yo pensaba a raíz del tema de Los Miserables porque este hombre, Melchor, tiene como un cambio muy grande de su vida después de ver esa novela. No era un lector, ¿no es cierto? No, lo contrario. Y hay algo que es paralelo y es el fenómeno de la reinserción en la sociedad de un personaje que viene como el protagonista de Los Miserables y también de estas novelas tuyas, Melchor, que viene de otra historia, de otro mundo, de situaciones muy complejas, marginales. Sí. El diario Le Monde se preguntaba si esto era Los Miserables del siglo XXI. Ah. Creo que es lo más bonito que han dicho de este libro. Ojalá se pareciera en algo, ¿verdad? Porque es una gran novela. Es una de las grandes novelas de todos los tiempos. Y sí, para Melchor es una obsesión. ¿Algo le elegiste, no es cierto, para que sea el libro de cabecera de Melchor? Sí. La respuesta a eso es que no he elegido el libro, lo he elegido Melchor. Es decir, para mí ese libro, que obviamente es una gran novela, no significa ni una ínfima parte de lo que significa para Melchor. A Melchor le cambia la vida. Yo en un momento, ¿sabes Cristina? Lo que ocurrió fue que me pregunté qué libro podría literalmente cambiar la vida de un chico como Melchor Marín. Estamos hablando de un chaval Hijo de una prostituta. Un chaval nacido en el barrio más duro de la Barcelona metropolitana. Hijo de una prostituta. No conoce a su padre. A los 18 años está en la cárcel porque está trabajando como pistolero, literalmente, para una banda de narcos que opera en Barcelona. O sea, un tipo que es exactamente lo contrario de un intelectual que no ha leído un libro en su vida que le echaron del colegio por pegar a un maestro o un profesor y pensé, ¿qué libro puede ser en la cárcel? Y inmediatamente pensé, solo un libro como Los Miserables puede cambiar la vida y así es. Lo que le ocurre a Melchor es que un día está en la cárcel, en la biblioteca de la cárcel, porque ha conocido a un tipo que trabaja en la biblioteca y que le ha encantado y como al tipo este le gusta leer, pues él prueba libros, no le interesan hasta que de repente abre ese libro que es Los Miserables y se produce un terremoto en él. Hay un verso de Horacio que dice de te fábula narratur, la historia habla de ti. Eso es lo que nos ocurre con los libros que nos importan, de verdad, que nos transforman la vida, que son los grandes libros, que no hablan de otra cosa, hablan de nosotros. Y eso es lo que le ocurre a Melchor Marín. Ahora vos decías recién, Javier, esto pasa en las novelas, la vida real es otra cosa. ¿No puede cambiar la vida un libro, la vida real, una novela? ¿Puede cambiar la vida de alguien? Sin la más mínima duda. Sí. Sin la más mínima duda. En la vida real. Sin la más mínima duda. Un lector al que un libro no le haya cambiado de un modo u otro la vida, no sabe lo que es leer. Ahora me estoy acordando de una cosa que dice Borges, que es fantástica, él dice que está en el desierto del Sahara, en uno de sus últimos libros. Está en el desierto del Sahara, al lado de las pirámides. Entonces, coge un puñado de arena y lo lanza hacia otro lado y dice acabo de modificar el Sahara. Un libro nos modifica, un libro que no nos cambia la vida de un modo u otro, a Melchor se la cambia por completo y radicalmente, pero un libro que no nos cambia nuestro modo de ver el mundo no es un libro. En realidad eso es lo que quería decir Kafka con la famosa frase de un libro es como un hacha que rompe el mar de hielo que llevamos dentro. Eso es lo que hacen los libros, romper ese mar de hielo que llevamos dentro y convertirnos en otra persona y revolucionarnos. Entonces, a mí un libro no me ha cambiado la vida, muchos libros me han cambiado la vida, unos de manera más radical, otros menos radical, etcétera, etcétera. Entonces, los libros están para eso. Hay un momento en Independencia, el libro anterior, en el que Melchor Marín... Es el segundo de la trilogía. el segundo de la trilogía. En el que Melchor Marín hace un discurso porque se lo piden y luego ligan porque es un concurso de relatos en esta comarca donde él ha ido a parar la comarca de la Terra Alta y como saben que él es un lector feroz, pues le piden que sea jurado y que haga un discurso. Entonces, él dice una cosa, dice, las novelas no sirven para nada, salvo para salvar vidas. La suya es un ejemplo de cómo cambió su mundo y de algún modo se salvó o se convirtió en otra persona, literalmente. Los Miserables le pone un espejo a Melchor Marín delante y le dice, este eres tú. En ese libro, ¿verdad?, ve un espejo de lo que es. Ese libro le devuelve su propia existencia que estaba como desperdigada por ahí. Le descubre su vocación de lector, le descubre su vocación de policía. Le cambia la vida, ¿verdad? Totalmente, radicalmente y eso lo hacen los libros y quien no haya experimentado eso no sabe lo que es leer. ¿Qué pasa con los temas que vas abordando en cada novela? Porque, por ejemplo, en la última, en el Castillo de Barbasul, está el tema del abuso sexual. Está el tema de la violencia de las mujeres en esta... ¿Sabes lo que ocurre? Me dicen que esta es la mejor novela de la trilogía, ojalá, ojalá sea mi mejor novela porque la última novela siempre tiene que ser la mejor. Lo que yo creo es que en esta novela cobran sentido los otros dos libros. Es decir, esta novela se puede leer sin haber leído los otros dos libros, sin la menor duda y se entiende todo. Me consta que hay gente que lo ha hecho. Pero en esta novela cobra sentido todo lo anterior. El tema de la violencia contra las mujeres es un tema que estaba desde el principio en estos libros. Melchor Marín es un personaje asediado por la violencia brutal contra las mujeres de su vida, contra su madre, contra su mujer, contra su hija. solo que aquí es cierto, es mucho más visible, aquí ocupa un lugar mucho más central. Y como cualquier persona decente me da náuseas cada vez que ponga la televisión y veo que un tipo ha intentado quemar a su mujer o ha matado a su mujer, pero Melchor Marín que ha vivido estas cosas de otra manera reacciona de otra manera también que no vamos a contar aquí. No, no la vamos a contar. Pero insisto. Lo que yo digo, uno está deseando que le vaya bien, eso sin lugar a dudas. Porque es un personaje adorable, perdona, yo estoy enamorado de este tipo. ¿Vas a seguir con él? Esta es la pregunta más complicada. No, creo que no. Creo que esto es una trilogía, pero lo planeé como tetralogía, también tengo que decirlo. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, entonces vendrá una cuarta y después se verá. Después buscaré otro escritor dentro de mí mismo. Ojalá lo encuentre. Espero que vengas a visitarnos de nuevo y nos sigas contando cómo sigue toda esta historia. Sin la más mínima duda si me invitas estará encantado. Pero con todo gusto. Gracias, gracias por haber venido. Gracias a ti, Cristina, encantado. Ya volvemos a observar.